Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Vamos a empezar entonces con la sesión de laboratorio. Hoy vamos a tocar el tema de funciones. Muy bien, entonces para comenzar la definición de una función vamos a utilizar la palabra DEF. DEF indica la definición de una función, para ello también tenemos que especificar el nombre de una función, el nombre de una y lista de parámetros. La definición de la función y los parámetros termina con el signo de dos puntos y luego escribimos el cuerpo de la función utilizando la sangría de cuatro espacios. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo definir una función que me devuelve el valor máximo entre X y Y. Entonces aquí, X y Y se suponen que son valores numéricos. La función se llama MaxVal. y ya que aplicamos una condicional. Muy bien, si nosotros queremos utilizar la función, tenemos que escribir función y darle valores a los parámetros. parámetros, en este caso, MaxVal usa dos parámetros, X y Y. Cuando yo invoco a la función, en este ejemplo tendría que X vale 3 y Y vale 4. Por lo tanto, lo que devuelve es 4. 4. Nosotros estamos viendo una función que devuelve valores numéricos. Una función puede devolver también valores de otro tipo. En general, de cualquier clase que se pueda definir en Python. Es decir, puede devolver una lista, un diccionario y estructuras más complejas. Bien, como ejemplo, cómo crearían una función que acepte dos cadenas, o sea, que sus parámetros sean dos cadenas y que devuelva la cadena formada por los caracteres que están situados de forma intercalada. Nosotros conocemos de los lenguajes estructurados que los argumentos de una función están en orden secuencial, es decir, si yo pongo maxval como aquí 3,4, el primer valor se refiere al primer parámetro X y el segundo valor se refiere al segundo parámetro Y. Es decir, el orden importe. Python nos da la facilidad poder escoger el orden de tal manera que los valores sean copiados a los parámetros de acuerdo a la exigencia del programador. Aquí vamos a ver una función, se llama imprimnombre, tiene tres parámetros. Tenemos el parámetro nombre, apellido, y inverso. Inverso se asume que es un parámetro lógico. Es verdadero, se imprime una cadena con el apellido primero y luego con el nombre. Si inverso es falso, primero se imprime el nombre y luego el apellido. Entonces, lo más común sería invocar la función con un nombre, un apellido y luego la opción de inverso. Lo que haríamos en cualquier otro lenguaje de programación estructurada. Bien, aquí también vemos un ejemplo. Yo puedo indicar qué parámetro es el que va a recibir valor. Por ejemplo, acá estoy diciendo de forma explícita que el parámetro inverso va a tomar valor falso. Estos dos ejemplos son equivalentes. podemos poner imprime el nombre. De igual manera, el parámetro apellido va a recibir el valor de la cadena Pérez. Y esto va a ser equivalente al segundo ejemplo y al primer ejemplo. Pero si yo puedo decidir los valores de los parámetros sin importar el orden, entonces podría poner por ejemplo primero el valor del parámetro apellido y luego el valor del parámetro nombre. A pesar de que en la definición de la función el orden de los parámetros formales sea nombre, apellido e inverso. Entonces, mediante las palabras clave yo cambiar el orden de los parámetros actuales. la salida va a ser la misma. Quiere decir que todas estas invocaciones a la función imprime nombre son equivalentes. ¿Qué cosas no podemos hacer con la invocación de los parámetros utilizando palabras clave? Aquí podemos ver un error y vamos a ver por qué se produció el error. Primero puse Pérez luego puse que el parámetro nombre va a recibir el valor Luis y luego que el parámetro inverso va a recibir el valor falso. Cuando Python encuentra sin estar ligado a un parámetro es decir acá no estoy indicando cuál es la clave la palabra clave para Pérez entonces asume que los valores van a estar en orden posicional es decir este Pérez es el valor del parámetro nombre luego a continuación pongo en forma explícita que el parámetro nombre va a tener valor Luis y ahí se produce un conflicto como dice acá el error tres valores para el mismo argumento entonces este sería una primera acción incorrecta vamos a ver otra manera en que no podemos usar el listado de los parámetros aquí si pongo que la palabra clave es apellido el valor que va a recibir es Pérez nombre va a tomar valor Luis y el último parámetro lo dejo de forma implícita el error es sintaxis el argumento posicional no puede estar después de los argumentos por palabra clave lo inverso si se puede hacer por ejemplo aquí al principio en la entrada 4 había puesto un valor posicional y luego los valores por palabra clave pero si primero pongo los valores por palabra clave no puede haber a continuación un argumento posicional y entonces estamos viendo las diferentes maneras de decir los argumentos las claves otra facilidad que nos da Python son los parámetros con valores por defecto de igual manera que en el ejemplo anterior tenemos la función imprime nombre y aquí al parámetro inverso le asigno un valor este valor va a ser el valor por defecto por lo tanto si necesito este parámetro en la lista de parámetros se asume el valor por defecto un ejemplo tenemos aquí pongo apellido Pérez nombre Luis eso es falso puedo poner primero Luis luego Pérez y pongo true entonces inverso es verdadero imprime nombre se puede invocar con tres argumentos o con dos argumentos con tres argumentos aquí yo he puesto solo el último argumento con valor por defecto pero eso no es así necesariamente sino que todos los valores pueden tener algún valor por defecto ¿no? entonces vamos a ver un ejemplo donde utilizamos un ejemplo un ejemplo un ejemplo 4 5 6 7 Gracias. 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 Y si me salen en una función llamada area, si yo me pongo una explícita parámetros producto es el área. Si solamente pongo un parámetro, se asume que el otro parámetro vale 1. Y si me pongo la parte, se se asume que los valores valen 1. Gracias. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo del uso del ámbito. Es decir, las variables solamente están definidas respecto a los bloques dentro de funciones. Entonces, vamos a leer la definición de la función f y qué cosa da como resultado. Entonces, y es una variable cuyo ámbito está dentro de la función f. Bueno, ahí y toma valor 1, así que x aumenta en 1 y ese es el valor que se devuelve. Bien, acá tenemos un ejemplo. x vale 3 y y vale 2. Entonces, vemos que acá hay una variable y y dentro de la definición de la función también hay una variable y. Entonces, ¿cuál será el efecto de ejecutar z igual f de x? La función a x le suma y. Aquí vemos que y vale 2 y z vale 4. Quiere decir que el valor de x ha aumentado en 1. Y el valor de y al final no se altera. Por lo tanto, vemos que una variable y está definida al interior de la función f y la otra variable y tiene otro ámbito. Además, vemos que el valor de x está alterado y conserva el cambio cuando termina la ejecución de la función. Y aquí vemos que el valor de x está alterado y conserva el cambio cuando termina la ejecución de la función. y conserva el cambio cuando termina la región. Bien, acá vemos un ejemplo ¿Cuál será la salida del siguiente programa? Tenemos funciones f, g y h Al interior del f ¿Cuál será la salida del siguiente programa? 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 Lo primero que observamos ¿Qué devuelve F? ¿Cuál será la salida del siguiente programa? ¿Cuál será la salida del siguiente programa? El valor devuelto es una función Entonces f devuelve una función En este caso Es una función que imprime x igual a bc ¿Cuál será la salida del siguiente programa? Entonces cuando se ejecute la orden print Z igual Z igual Va a devolver la dirección de una función Con respecto a la grabación Hay un problema de permisos Y estoy utilizando Un capturador de pantalla Para grabar la sesión Bien Entonces seguimos viendo ¿Qué es lo que va a imprimir este ejemplo? Los prints finales Para x Debe imprimir 3 Y para z Debe imprimir una dirección De memoria La última línea Debe imprimir X igual a bc Ahora la asignación Z igual a f de x Debe imprimir 4 Luego debe imprimir 4 también Y luego a bc Entonces veamos Entonces veamos Si funciona Esta anidación 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 Gracias 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 ¿Qué es lo que va a imprimir este ejemplo? Ok Entonces es correcto Cuando se ejecute la función z Cuando se ejecute la función z Se ejecuta Se ejecuta La orden que imprime abc La orden que imprime abc Luego vemos Cómo se imprime Luego vemos Cómo se imprime La función g La función g La función g Una facilidad adicional Que tenemos en Python Es poder tener Diferentes versiones De una misma función Tanto en forma iterativa Como en forma recursiva Es el uso de la función factorial Bien Gracias Vamos a copiar esta definición recursiva. Bien, en este caso tenemos que especificar un caso base. En las versiones recursivas, el caso base, el valor que va a tomar la función y que es conocido. En este caso, cuando n es 1, me devuelve 1. De contrario, me devuelve n por el factorial de n-1. ¿Cuál es el factorial de n-1? No. 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 De esta manera funcionaría la forma recursiva de la función factorial. Gracias por ver el video. ¿Cómo calcularían la suma de los elementos de una lista con valores numéricos mediante una función recursiva? Asuman que la lista tiene n elementos. ¿Cómo calcularían la suma de los elementos de una lista con valores numéricos? ¿Cómo calcularían la suma de los elementos de una lista con valores numéricos? ¿Cómo calcularían la suma de los elementos de una lista con valores numéricos mediante una lista con valores numéricos? ¿Cómo calcularían la suma de los elementos? ¿Cómo calcularían la suma de los elementos numéricos mediante una lista con valores numéricos? ¿Cómo calcularían la suma de los elementos de la lista con valores numéricos digestivos? Gracias. 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 Entonces estamos viendo que las versiones recursivas no utilizan iteración. Gracias. Cuando nosotros teníamos una función utilizando lenguajes estructurados como C o C++, teníamos la restricción en los valores que se podían devolver. Aquí, por ejemplo, una función puede devolver más de un valor. En realidad devuelve una estructura llamada tupla. Voy a dar un ejemplo. Quedamos a la estructura llamada tupla. Y para hacer la estructura llamada tupla. Entonces tenemos la estructura llamada tuya. Mientras que tenemos una función que toma dos parámetros y devuelve un par de valores. Yo ingresó los parámetros 4 y 5 y me devuelve 9 y menos 1. Lo que me devuelve es una tupla. Las funciones que devuelven tuplas pueden poder devolver más de un valor. Voy a asignar la función de varias maneras. Voy a asignar el valor de la función a una variable y esa será una variable u objeto de tipo tupla. O también puedo asignarla directamente a elementos escalares, en este caso A y B. Parece más cómodo asignarlo directamente. Pero hay que tener cuidado en la asignación. Es decir, una función me puede devolver dos valores. Puedo tomar los dos valores o puedo tomar solamente alguno de ellos. Entonces estamos viendo diversas maneras de devolver varios valores. Tanto en una estructura tupla como en valores escalares. Muchas gracias. 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 ¿Hemos visto funciones anónimas en la última sesión? Gracias. 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 Para las funciones anónimas va a ser calcular la suma de Riemann para la función x cuadrado más 1 usando una partición uniforme. En este caso vamos a utilizar la función f1 como parámetro de la función que calcula la suma de Riemann. Gracias. 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 En el ejemplo estamos viendo el uso de una función definida de forma anónima utilizada como un parámetro y además estamos utilizando por palabra clave. Gracias. 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 Aquí estamos procediendo de forma iterativa la función recibe como parámetro de entrada una función f y dos valores iniciales x0 y x1 y los demás valores de acuerdo a la fórmula que está mostrada. Gracias. 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 Tenemos a disposición una estructura para poder decidir qué hacer en caso de error en tiempo de ejecución. Gracias. 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 En este caso, hemos definido una función seno de x entre x, y cuando yo evalúo en cero, me da un mensaje de advertencia, y el valor devuelto es n a n. Hay que hacer una consideración aquí, entre la división de escalares, estando NumPy. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, antes de comenzar el manejo de errores, de en qué se diferencia dividir entre cero y otros valores indeterminados, en el caso de NumPy, y la aritmética de escalares. Gracias. Gracias. Acá estamos viendo que la división de uno entre cero, no me origina un error en NumPy. Me devuelve un objeto inf. En cambio, la división de escalares, sí me devuelve un error. El objeto inf representa lo que llamamos infinito. Entonces, podemos tener algunas operaciones con el objeto I. Por ejemplo, uno entre infinito, me da cero. Infinito más infinito, me da infinito. Pero infinito menos infinito, me da n a n. n a n quiere decir no es un número. O sea, es una forma indeterminada. Todo esto es válido dentro de NumPy. Nuevamente vemos que cero entre cero me origina un error. Pero la división cero entre cero, en NumPy, sí está permitida. Y lo que me da como valor es n a n. Entonces, cuando yo hago esta operación en NumPy, podría considerar o verificar si el valor devuelto es n a n. Entonces, de acá realizamos la operación. Entonces, de acá realizamos la operación. Y luego verificamos si el valor es un n a n. ¡Gracias! Y luego verificamos ¿ no más? Más imagen recuperar la apartheid. A no mirar más nos d. La ventana nos d. Es fin, no mañana! Y luego verificamos- Entonces acá tenemos una nueva versión X entre X De tal manera que si yo Ingreso un valor Para el cual no está definida la operación Devuelvo un valor nulo De error Gracias por ver el video Gracias por ver el video Otro enfoque para el manejo de errores Es utilizar la instrucción RAISE Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Utilizar la palabra RAISE Origina en este caso una excepción Es decir Hay un paro en el flujo del programa Esto es diferente A la validación que hemos hecho En cuatro Básicamente Aquí estamos validando Y no se produce Un paro en el flujo del programa Utilizando la palabra RAISE Se produce un paro en el flujo Entonces esta es otra forma De manejar los errores Si yo veo que hay un valor Que no debe ser válido Puede utilizar RAISE Para mostrar un mensaje De error De lo contrario El programa termina Según Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luzo de errores Extrae Gracias. 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 Aquí estamos utilizando TryExcept para manejar los errores que puedan existir en el flujo del programa. Es decir, hay una parte del código que se ejecuta y si hay alguna excepción, se devuelven, está en otra parte de la estructura TraE. Aquí, por ejemplo, al evaluar el cociente, devolvemos 1. Si no hay ningún error, se devuelve seno de x entre x. Gracias. 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 Algo que habíamos visto cuando vimos los operadores era que dependiendo del tipo o clase de objeto se devolvía un valor adecuado. Por ejemplo, el operador más devolvía la suma para escalares numéricos y devolvía la concatenación para objetos de tipo cadena, es decir, una operación va a cambiar de acuerdo a sus operandos. Entonces, con las funciones también podríamos hacer ese tipo de tratamiento. Verificar el tipo de los parámetros de entrada y la función devuelve distintos valores de acuerdo a ellos. Gracias. 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 Entonces, una misma función se comporta de manera distinta de acuerdo al tipo de los argumentos de entrada. Gracias. 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 Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de una función que valida el objeto, o mejor dicho, el tipo de objeto que se ingresa como argumento y devuelve distintos valores. Vemos también que 1.0 es un flotante y 1 es un entero. ¿Recuerdan cómo se llamaba esta propiedad cuando definíamos funciones en otros lenguajes estructurados? Es decir, en C o en C++, X tenía que tener un tipo fijo. Tenía que ser entero o flotante. Entonces, si yo quería tener este comportamiento, tenía que definir funciones, de repente con el mismo nombre, pero con diferente tipo de parámetro de entrada. Aquí no es necesario. X puede ser de cualquier tipo. Y en el cuerpo de función, validamos de acuerdo a la necesidad. Esta es la sobrecarga de funciones. Muy bien, con esto terminamos entonces el laboratorio de funciones. Continuaríamos mañana ya con funciones del módulo NumPy. Es decir, funciones orientadas al trabajo sobre vectores y matrices. Muy bien, entonces terminamos la sesión. Buenas noches. 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 Gracias.